Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, bienvenidos a mi canal Asistencia Sanitaria. Soy Pedro Barranco, tricampeón de España de rescate en accidente de tráfico con el equipo de bomberos de Gandía. Soy el sanitario, subcampeón del mundo 2018 en Sudáfrica en rescate en accidente de tráfico y hemos creado este canal de asistencia sanitaria para enseñaros nuevas tecnologías. No tenemos super cámaras, lo estamos haciendo con la mejor manera para que a vosotros os lleguen nuevas tecnologías, veáis maneras de trabajar nuevas, nuevos instrumentos con los cuales os pueden venir bien a vuestra dotación sanitaria, material que podéis comprar vosotros, que a lo mejor viéndolo por el catálogo no sabéis o no sabéis si creéis que os va a venir bien, entonces nosotros os lo enseñamos. Espero que os guste, muchas gracias por suscribiros y la verdad que lo estamos haciendo con todo el corazón para que si yo me pusiera en vuestro lugar poder elegir de la mejor manera el aparato que quiero comprar o economizar mi dinero en una maleta, en una linterna, en un casco o en diferentes cosas. Un abrazo a todos y bienvenidos a mi canal y espero que os guste.